Ok, buenos días señores y señores. Estamos aquí en Mika Jiu Jitsu Gracie y estamos el día de hoy entrenando lo que podemos ver aquí BJJ. Este es el equipo de Mika entrenando y seguimos para un gran amigo mío que va a enseñar una técnica de hoy. Daniel, ¿cómo andas? Muy bien, hoy vamos a ver cómo se puede obtener la espalda del oponente desde el guard. Desde el guard, ok. Enseñanos las técnicas y vamos para allá. Aquí tenemos a Manny de Rock y él va a hacer... Bueno, por lo general se empieza aquí en el guard para obtener esta posición. Vamos a hacer, es como un Kimura Lock. El Kimura Lock es así, pero en esta vamos hacia el revés. Agarrar la muñeca, este brazo viene por abajo y se coge la propia muñeca. Para hacer eso, primero, que es aquí el oponente, hay que quitar los brazos y traer las piernas hacia el frente para obtener esto. Aquí ya uno puede empezar a meter el brazo y controlar la muñeca. Al obtener esto, uno puede hasta someter al oponente así, le va a empezar a volver el hombro. O uno puede simplemente controlar el cuerpo acá. No puede salir de un lado. La siguiente posición es quitar y soltar la muñeca de uno. El brazo que tiene la muñeca del oponente sostenido. Va a ir por detrás, como pueden ver, y van a agarrar el tricep del oponente. Después de esto, pueden soltar este brazo y simplemente jalan. Y aquí, ya pueden empezar a controlar la espalda. Pueden coger un body triangle. Y termina con el triangle. Muy bien, Daniel. Entonces, muchas gracias por el video de hoy. La enseñanza de cómo controlar una persona en el guard y terminar en la espalda. Y este fue el video blog del día de hoy, sábados, del UFC 156. This is Roland the King, and Manny the Rock, and Daniel. Thank you for MMA Latino, Os.